Qué gran semana de fútbol, porque además de todo lo que tenemos en Europa, a mitad de semana, en el estadio universitario, Tigres recibe a Cruz Azul. Estamos hablando del subcampeón del Mundial de Clubes, que en toda esta algarabía heroica, después de perder esa final ante el Bayern de Múnich, van a recibir a la máquina cementera. Ahora, ¿cómo llega el Cruz Azul? ¿Cómo se encuentra Tigres después de este viaje a Catar? Todo lo vamos a comentar a continuación con Alex Pareja y Barak Feber. A ver, Barak, cuéntame por qué Cruz Azul viene por la senda del triunfo y Reynoso quiere una cuarta victoria consecutiva. Sí, así es esto. Empieza Cruz Azul con todas las dudas del planeta, más la de los demás planetas del Sistema Solar y más allá también. Y Reynoso logra, por ahora, reconducir el rumbo. Por lo menos Cruz Azul está donde había acostumbrado estar con Siboldi. Ya no nos vayamos ni a lo que pasó antes, ni a lo que evidentemente va a pasar después. No es tiempo todavía de hablar de eso. Hablemos del presente. Y lo mínimo que se podía esperar de este Cruz Azul es que, por lo menos en la temporada regular, repitiera las sensaciones que venía teniendo desde las temporadas anteriores con Siboldi. Un equipo que, independientemente de lo que pasa después en la Liga, en la Liga estaba dominando y era el equipo a vencer. No lo fue en las primeras jornadas. Lo está haciendo en estas últimas. Además, está ganando, está jugando mejor, está demostrando Juan Reynoso, más allá del escepticismo que había a su alrededor. No solamente que es un técnico válido para Cruz Azul, sino que debió ser el técnico de Cruz Azul desde hace mucho tiempo y está aprovechando la oportunidad. Ah, yo pensé que me ibas a hablar mal de Juan Reynoso. Ahorita no necesitas los modos. Los modos de Juan Reynoso. Bueno, los modos, a ver, cuando tú empiezas una temporada en un equipo con tanta urgencia como Cruz Azul, con el terremoto institucional a partir de la eliminación, con esos problemas internos también, con el cabecita que se quería ir, lo normal era que arrancara mal. Era que arrancara así, que arrancara en una depresión. Y el triunfo contra Pachuca, que se le aparecieron todas las vírgenes habidas y por haber en aquel partido, se basó en base a esa línea de cinco, en base a ganar como sea. Porque a veces un equipo necesita eso. Ganar como sea, descorchar la victoria y luego a partir de ahí, en base a los resultados, empezar a trabajar, si te dejan, porque el fútbol mexicano tiene esa paciencia muy corta, empezar a trabajar para elaborar el juego. Yo creo que la inclusión o el regreso del cabecita le cambia la cara totalmente, no necesita jugar con esa línea de cinco, que solo la utilizó contra el Pachuca. Y lo vemos, por ejemplo, luego en las otras dos victorias, ya ha recuperado el 4-4-2, con Romo y Vaca instalados ahí en la sala de máquinas, con además llegada desde segunda línea, con disparos desde fuera, el desequilibrio del cabecita al lado de Santi Jiménez. Lo que hay con Cruz Azul es lo que ves, es ese 4-4-2 muy marcado y en el que las titularidades están también muy señaladas, muy marcadas también. Pero tenía que hacer eso, si hubiera planteado el partido contra Pachuca de otra manera, seguramente Cruz Azul lo hubiera perdido, seguramente Reynoso ya no sería ni siquiera el técnico y ¿qué quieres que te diga? A veces cuando te estás jugando el sueldo, cuando te estás jugando el plato de lentejas, pues igual tienes que renunciar un poco a lo estético. Es que ha sido un giro de 360 grados a la situación de hace más de mes y medio, o sea, un cambio profundo. O sea, no sé si es que ya lo dejan trabajar a Reynoso o Barak o tampoco ya se cuestiona el compromiso de la plantilla. Es un poquito de cada cosa, ¿no? Sí, a ver, siempre hay muchas respuestas a interrogantes generales, ¿no? Pero yo me decantaría por ahora por el nivel de los rivales también, ¿no? Es decir, Pachuca con todo su potencial no deja de ser un equipo que sigue teniendo muchos problemas desde hace tiempo. El nivel que te puede otorgar el Querétaro también es de lo más bajo que ahora mismo hay en la Liga MX. El Necaxa, con sus méritos, que son muchísimos para competir más allá de sus posibilidades y desmantelarse cada temporada, también es uno de los rivales más asequibles. Entonces, hay que ganar, por supuesto que hay que ganar. Y Cruz Azul logró, como dice Alex, a partir de ganar de casualidad, generar la confianza para después jugar mejor y ganar ya por mérito, no por suerte. Y esto, de todas formas, va de la mano de la capacidad de los rivales, que en todos los casos ha sido menor a la de Cruz Azul en estos tres juegos. Ahora vamos a ver si hay una mejoría real. Es decir, ayuda a ganar, por supuesto. Anímicamente el equipo está recuperado y va a ser más fácil que ahora lo veamos más cerca de su potencial de lo que le hemos visto hasta hace no mucho contra Tigres. Pero es que después de Tigres viene otro partido complicado contra Toluca, que ahora mismo es líder. Más allá de que dista mucho de ser una superpotencia el equipo de Cristante, es el líder y también habrá que enfrentarlo después de Tigres. Y después de Toluca sigue León, que tiene muchísimos problemas, que está padeciendo la típica campeonitis, pero no deja de ser el León y en casa. Entonces son tres partidos clave, tres partidos que nos permitirán evaluar si realmente el paciente de Cruz Azul está dado de alta o si vuelve a tener una recaída importante. Claro, pero el primer partido es contra Tigres y Reynoso, un lindo gesto cayéndose a elogios ante Tigres. Y yo quiero preguntarte, Alex, ¿cómo imaginas va a ser el partido después de esa final del Mundial de Clubes por parte de Tigres? Porque han llegado y han sido recibidos en México como héroes, porque a las afueras de la casa de Gignac se reunió la afición para felicitarle al francés. Es decir, hay sentimientos muy inmensos alrededor del equipo. Y son difíciles de gestionar, porque estás en una nube, porque estás viviendo esa sobredosis de emociones, de calidez en el corazón. Incluso en el caso de Gignac o el de Nahuel Guzmán, que pidió perdón y que reconoció que había representado a México en vez de representar a Tigres o a la Liga MX. Más allá de entrar en este tipo de debates, que la verdad es que a mí me interesan bien poco. Es muy importante eso, a ver cómo gestionan eso, cómo han digerido todos esos elogios. Y las críticas también que recibieron por no haber pateado entre los tres palos contra el Bayern. Y a ver, ahora es tocar otra vez con los pies en el suelo. Eso fue una fase muy bonita, pero ahora hay que regresar de la luna de miel y hay que levantarse a las seis de la mañana otra vez para ir a trabajar. Y eso es lo que tiene que gestionar sobre todo, es el aspecto mental del cambio de chip que tiene que hacer Tigres. Yo creo que es algo que podría aprovechar Cruz Azul, pero el partido me lo imagino también. Si Cruz Azul quiere hacer como el mismo planteamiento o la misma actitud como Antepachuca, pues me imagino el balón puesto en el centro de la cancha y los dos equipos muy cerquita de Suárez a ver quién lo quiere, la pelota. Como los inicios de los partidos de Waterpolo, que ponen la pelota en el medio y van a los dos lados. ¿Esas son buenas o malas noticias, Varag? No, a ver, no creo que sea un partido de muchas emociones tampoco, pero sí me imagino a dos equipos tratando de ejercer su dominio a su estilo. Es decir, Tigres con la pelota, Cruz Azul tratando de explotar el contraataque, si es que Tigres tiene algún error en el traslado del balón, que suele ser su mayor potencial. Y sí, eso sí, limitar los riesgos, que es la característica del equipo dirigido por Tuca desde hace mucho y que parece ser la característica principal que viene teniendo el Cruz Azul con Reynoso al mando. Pero bueno, lo de Tigres está por verse mejor regresar de un Mundial de Clubes con todo lo que implica en un partido donde hay margen de error, porque contra Cruz Azul se puede perder y no sería una gran noticia, pero tampoco pasa nada en una liga donde clasifican 12 de 18 y no como le pasó al Monterrey o en su momento a la América, precisamente en una final contra Tigres, que regresaba a un Mundial de Clubes a jugar la final. Eso sí está complicado, ¿no? Eso sí es momentos en la historia previa al COVID, donde jugabas un Mundial de Clubes cuando se tiene que jugar en el mes de diciembre y por ahí regresabas a jugar la final del fútbol mexicano. En este caso no, y por eso yo creo que Tigres se lo puede tomar con cierta calma, ¿no? El saber que no es un partido tan trascendental. Bueno, para Juan Reynoso puede que sí lo sea, porque si suma esos tres puntos, va a tener 12 de 18 posibles y va a superar esa margen que consiguió con Puebla en el clausura 2020 cuando sumó 10 de 18, su mejor inicio hasta ahora como técnico en la Liga Mexicana. Sea como sea, señores, no le van a poder hacer el pasillo porque no quedaron campeones del Mundial de Clubes. A Juan Reynoso le hubiese encantado. Qué lindo gesto por parte del técnico cementero. Y si ustedes se preguntan, ¿pero por qué se van a enfrentar a mitad de semana? Este es el partido pendiente de la jornada 6 entre ambos equipos. ¡Gracias!